hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy eso se le ocurrió a samantha pero vamos a explicar más o menos de qué se trata en inglés se llama y qué significa yo nunca he ok detrás de cámaras el productor papi nos va a estar haciendo unas preguntas y tenemos que decir hay que significa yo he o si lo he hecho y nunca never que yo nunca lo he hecho entonces en cada pregunta que nos van a hacer tenemos que decir o hay que si lo he hecho o never que nunca lo he hecho entonces quieres comenzar sí ok comencemos pregunta número 1 yo nunca me he quedado dormido en el cine yo creo que el mismo día que yo me quedé dormida cuando yo me quedé dormida es que pensé que estaba en el cine sí es que creo que fuimos muy tarde como tipo la última función y ya eran como las 1 de la mañana y yo estaba así en el cine sí yo creo que a los dos nos dormimos segunda pregunta nunca he llorado en la escuela cuando primero fui por la escuela te acuerdas que cuando cuando estaba en pre-k siempre yo recono me de dejaba sí porque siempre no porque estaba como nueva y está como nunca he robado él o los juguetes de mi hermano o hermana hay porque tienes que esperar a que isabela crezca yo siempre siempre robó todo a verónica a mi hermana yo siempre sabía yo siempre robó todo a verónica ella se compraba ropa y yo me la ponía primero y cuando ella me la veía y cuando ella me la veía y era como que esa es mía porque era todo sucede estoy llamando a picar acá siguiente pregunta ¿nunca he jugado videojuegos todo el día? no ¿nunca he comido calamar? yo ni sé lo que es eso yo no no nunca he pasado horas viendo videos en youtube ¿Tienes siempre? Me siempre también Yo nunca he llamado mamá a mi profesora Una vez en el primer grado, cuando estaba con Miss Morta, estaba como ¡Mamá! ¡Oh, sorry! Ella dice como, ¿What? ¿Qué es lo que me dice? Yo nunca he tenido una mascota Tengo una Bueno, tengo dos Yo siempre le he dicho a Samantha que a mí no me gustan las mascotas Pienso que es demasiada responsabilidad, con dos niños me basta Y tú tienes las tortuguitas Y realmente ella es responsable con sus tortuguitas Siguiente pregunta ¿Nunca me he quedado dormido con ropa casual o de salir? ¡Todo, todo, todo el mundo! Yo nunca he tenido miedo de quedarme sola en casa Nunca he hecho trampa en un examen Pero eso no está bien Eso lo voy a poner de chiquito Que ya no lo hago ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo nunca le he mentido a mis padres De hacia dónde voy Bueno, lo voy a hacer Pero soy como 18 o algo No, porque tú vas a tener la confianza para decirme a mí las cosas No como yo, que no tenía la confianza de decirme a mi papá para dónde iba ¿Ok? Siguiente pregunta ¿Nunca le tengo miedo a la oscuridad? Ahorita también Ahorita también le tienes miedo Pero como más o menos que tengo miedo Pero todavía me duermo Claro, y duermo con la luz del baño La luz del pasillo La luz del cuarto El bombillo Todo prendido ¡Siguiente pregunta! Yo nunca me he burlado de alguien Aunque Vamos a aclarar un punto Aquí Está muy mal burlarse de las personas Pero Por ejemplo Si yo estoy contigo Y tú de repente Dijiste algo muy gracioso De ti misma O no sé Qué sé yo Y nos reímos mutuamente De algo que te pasó a ti Ahí Sí Puede ser que sí Pero no Está muy mal burlarse de las personas Siguiente pregunta Yo nunca he hecho una broma telefónica Pero no con policías Y esas cosas con mi amiga Estoy como Es que cuando estaba con mi amiga Y era el selling Y mi amiga Y mi amiga Yoren Y yo llamamos a Yoren Y nos pusimos en mute Y ella está como Hello Bueno cuando yo era chiquita En aquel momento No existían los celulares Y del teléfono de casa Y del teléfono de casa de mi abuela Llamábamos a otras casas Y colgábamos Pero no está bien Ajá Siguiente pregunta Yo nunca le he tenido miedo A los payasos Bueno Tengo miedo De payaso Es que vamos a estar claros Los payasos son feos No hay un payaso que sea bonito No hay un payaso así que sea bonito Son como aterradores Con esa cara ahí Siguiente pregunta ¿Qué ha mezclado Coca-Cola con mentos? Con menta Yo sé que hace que explote la Coca-Cola Sí Como un volcán Y solo como Cuando la gente hace eso Solo Me siento como Que Que está gastando la Coca-Cola Y a mí me encanta la Coca-Cola La Coca-Cola es mala niños Es mala Ajá Next Yo nunca he fingido estar enfermo O enferma Para quedarme en casa Yo creo Pero no la semana pasada ¿Verdad? No Ah ok Siguiente pregunta Nunca he culpado a mi hermana De algo que yo hice No Isabela no puede hacer nada Entonces no puedo culpar nada A Isabela Pobre Vero Yo sí lo he hecho Muchas veces Pero mi mamá era tan Mi mamá era Que Su hija favorita es Verónica Que ella me decía Es que tú lo hiciste Porque tú eres la que hace travesuras Y yo como que no Pues ella Y nos castigamos a las dos Como quieras Así que Siguiente pregunta ¿Qué ha pegado chicle debajo de una silla? Nunca Pero Conté Un chicle Abajo de mi silla Sí 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 Ya Ya Sí ya En mi escuela Como unos días Estaba tocando abajo de la silla Y estaba como ¡Ew! Esto es chicle Y estaba tranquilo Y pues estaba como ¡Esto me quiero más por la mano! Yo tengo un chiste asqueroso Yo tengo un chiste asqueroso La cama donde Yo dormía cuando era pequeña Que era una cama pequeña Individual normal Era de madera Y yo siempre le pegaba A los chicle Eso es algo Disgustín No lo van a hacer Pero sí se lo he hecho Siguiente pregunta Yo nunca he tenido problemas Para dormir Después de ver una película de terror ¿Para ti te encantan las películas de terror? Sí Yo no Yo desde que tengo Uso de razón No me gustan No las veo Y Siguiente pregunta Yo nunca he tenido un chicle pegado en el cabello Pero un truco para quitar el chicle No es hielo Sino aceite Con el aceite El chicle se desliza A mí me cortaron el pelo para sacarlo Siguiente pregunta Yo nunca me he roto un hueso No gracias a Dios Yo creo que cuando ¿Te acuerdas que otro día Que cuando estabas caminando No pero un hueso roto De verdad roto Que te tienen que llevar al hospital Y te rompe tu pierna No No, gracias a Dios ¿Para ir a ver? No, never Never Que me pongo muy confundida Cuando hago así Ok, siguiente pregunta Yo nunca me he asustado de mí mismo Cuando me veo en el espejo Todas las mañanas Sobre todo después de que Isabela Tiene una semana sin dormir Nunca he sido enviado A la oficina del director Sí, cuando me golpeé Solo Me golpeé Solo cuando me golpeé Pero no por algo malo ¿O sí? No No, creo Nunca me he llamado por ti Sí te llamaron por mí Pero cuando me golpeé Pero no porque hayas hecho algo malo Siguiente pregunta Yo nunca he montado a caballo Ay, sí Cuando Cuando estaba Cuando estaba muy chiquitita Estaba como Estaba en first grade Iba ahí para second grade Bueno, yo fui para pre-K Esa cosa Fuimos para el farm Y nos poníamos a montar En los animales Podíamos tocar El farm Es como un sitio así Como una granja Sí Y me monté en un caballo Y cuando me monté Tenía tanto miedo Que ese como Porque los El caballo se A veces los caballos Así Y tengo miedo Que me caigo Pero Pero yo estaba bien Y yo sí Me he montado muchas veces En caballo Siguiente pregunta Yo solamente una vez Yo nunca he ido a Disney World Really? Really? ¿Cómo? Vivimos en Disney World Sí Siguiente pregunta Yo nunca he ido a una pijamada Yo creo Ay, con Con Nati Sí, con Nati Con el chiquito Sí, yo también Yo nunca he limpiado O recogido mi cuarto Escondiendo las cosas Detrás del clóset O debajo de la cama O en las gavetas Pero tengo montones De cosas Abajo de mi cama ¿En serio? Ey Y hay que contar algo La abuela Que está ahora aquí De visita Le recoge su cuarto Pero tú No lo mantienes No importa Yo también lo hacía Pero no está muy No está muy bien Yo nunca Me he gastado Todo mi dinero En chucherías O golosinas Pero tú Bueno Yo quiero hacerlo Pero tú no me dejas Pero Pero si lo hiciste una vez Sí Cuando estaba solita Con el helador Y yo con mami Susan Voy a gastar 300 dólares En calamelo Pero por eso No la dejo Por eso no te veo Bueno Hasta aquí El video de hoy ¿Te divertiste? Sí Bueno Este video Fue gracias A la ocurrencia De Samantha Que ella ha visto Mucho El ¿Cómo se llama? Never Have I Ever Never have Ever Bueno Yo no veo Nada en español Solo por su video Nos tomamos Esa Idea De videos En inglés Pero Espero que le hayan gustado Sigan viendo Más videos ¡Bye! ¡Bye!